Ministerio de Justicia, promoviendo la igualdad. Muchas gracias. Buenas noches. En mi condición de Presidenta del Comité de Damas, del Ministerio de Justicia, tengo la grada de la cordial familia, la cordial bienvenida. Estamos muy contentos de inaugurar nuestras actividades en el presente año. Están motivadas por el interés de lograr recursos que nos permitan atender algunas actividades para los hijos de nuestros trabajadores y evitar así que nuestros propios trabajadores puedan, lo que a veces a la Administración Pública se da, asumir lo que es la granidad, una fecha importante para festejar. Este evento tiene el objetivo de compartir con ustedes algo que para nosotros es muy importante. la implementación de la Liga y Consulta, pero bajo la visión objetiva de los retos que ellos encuentran. Y para ello hemos convocado a importantes especialistas que, desde su ámbito de desarrollo y sobre todo de actuación, van a poder contribuir a este debate que, no me cabe la menor duda, todos vamos a salir satisfechos sobre sus resultados. Sin más, nuevamente, te invito el agradecimiento por haber participado en esta provatoria y simplemente nos invitamos a participar de ella. Gracias. Gracias. A continuación tendremos las palabras de inauguración del evento conversatorio, retos y objetivos en la implementación del derecho a la consulta previa por parte del doctor Francisco Iguiúle Praeli, ministro de Justicia, a quien recibimos con un cálido aplauso. Buenas noches. Distinguidos, fundidas expositores, estimado público que nos acompaña. Para el Ministerio de Justicia es muy importante el desarrollo de esta primera actividad, de este conversatorio. Tanto por su contenido de indudable relevancia jurídica, social y política, como también por sus implicancias dentro de lo que significa el compromiso de las actuales autoridades del Ministerio de Justicia por preocuparnos por los trabajadores del sector y por sus hijos. Por ello, como ya se ha dicho, esta actividad jurídica y académica tiene el noble fin de recabar fondos para atender actividades vinculadas a los hijos de nuestros trabajadores. Mi agradecimiento especial, entonces, a ustedes que con su presencia no sólo podrán participar del contenido temático del certamen, sino están generosamente colaborando en favor de nuestros trabajadores y sus hijos. Pero, también es relevante el tema de nosotros. El actual gobierno ha cumplido con su promesa de propiciar que en el Congreso se apruebe la ley que implementa el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas y originarios. Creo que es una reivindicación social fundamental que fue injustificadamente postergada durante la anterior administración y que permite que los pueblos indígenas y originarios a través de sus organizaciones puedan ser consultados, participar y manifestar su opinión respecto a la adopción de decisiones normativas, administrativas, planes de desarrollo, etcétera, en salvaguarda y en reconocimiento al derecho que tiene precisamente intervenir en lo que tiene que ver con sus derechos colectivos que garantizan su existencia como pueblo, el aprovechamiento de sus territorios y recursos naturales, la preservación de su identidad. Pero claro, un primer paso ha sido aprobar la ley. Ahora viene la tarea trascendental, ponerla en marcha. Y para ello va a tener que aprobarse un reglamento que regule, defina, precise muchos aspectos de tipo técnico y operativo que surgen de la ley pero que son indispensables para su cabal aplicación. por eso hemos considerado oportuno reunir a un muy distinguido grupo de expositores tanto de instituciones del Estado como el INDEPA, la Defensoría del Pueblo, organizaciones, dirigentes de organizaciones representativas de los pueblos indígenas y especialistas y académicos vinculados a esta temática. Estoy seguro que de sus exposiciones y de sus conocimientos vamos a salir ampliamente beneficiados en conocer cuáles pueden ser como decía momentos antes los criterios técnicos y también las pautas operativas para aplicar esta norma. Pero también que es importante contar con la presencia de representantes de los pueblos indígenas quienes son los verdaderos destinatarios y partícipes de esta norma. Empezar también a ser escuchados en este debate y poder conocer sus planteamientos. Estoy seguro entonces que va a ser una ocasión magnífica para avanzar en este tema. Solo quisiera concluir expresando mi profundo reconocimiento y agradecimiento al comité de damas de este ministerio decidido por mi esposa la doctora Cecilia Flores a los trabajadores y trabajadoras de este ministerio que con todo entusiasmo y de manera desinteresada han apoyado en todo lo que es la organización de este certamen a los expositores y expositoras que dejando de lado tantas ocupaciones han aceptado espontáneamente generosamente esta invitación nuestra que valoro profundamente porque sé que es un gesto de respaldo al tema de la consulta de respaldo a este ministerio y también de afecto con aquellos que mantenemos una antigua amistad. Por todo ello nomás me queda decir dar por inaugurado este certamen porque lo importante más que oírme a mí es escuchar las exposiciones y habrán otros certámenes de este tipo en lo que resta del año y el tiempo siguiente con la misma finalidad donde esperamos poder seguir contando con su valiosa e impensable presencia. Queda entonces inaugurado este certamen muchísimas gracias.